Esta semana en Univision Now, mandamos nosotras, así de que jueces, give me a break. Bueno, esta semana ustedes se atrevieron a hablar de nosotros, pues prepárense para lo que viene. Denise, give me a break. Puedes confesar que yo soy tu favorita, nada va a pasar. Mi pena, de que tú eres mi favorita. Casi, maybe, depende. Pero lo que yo vi esta semana no me gustó, pana. So, prepárate, porque ya le favorita no estás. Giselle, suave que es bolero conmigo. O sea, yo quiero aprender muchísimo más, pero llájame al paso, ¿ok? Hablo con ellas lo que hago con mis hijos. Les hablo con mucho amor, pero siempre les digo que nunca les voy a mentir. Y me he acercado a ellas cada vez que tengo una oportunidad y siempre les estoy diciendo, necesito que compran, que muestren ese talento que tienen por dentro. Pero, dice, give me a break y danos un día libre, por favor. Por favor. Ella nos lleva de la mano y corriendo, ahí que tenemos que seguir trabajando duro. Lamento si me encuentro con un poquito más fuerte, pero estamos llegando al final de la competencia y quiero que ella dé lo mejor. Yomari, por favor, give me a break. Yomari es uno de los jueces más duros que tenemos. Sí, yo creo que obviamente yo les intimido porque saben que yo soy honesto, saben que voy a ser sincero. Y no, como que yo no tengo nunca nada personal con nadie, sino que intento ser sincero. O sea, yo siempre digo, si yo estuviera ahí, a mí me encantaría que alguien me dijera la verdad. O sea, me gustó, no me gustó. Para yo poder tomar una decisión. Cuando tú sabes la verdad, tú puedes tomar una decisión hacia dónde quieres caminar. You always pick on me. Y yo sé que es por mi bien, pero gala tras gala nunca he escuchado algo bonito que salga de tu boca para mí. No lo puedo decir, pero lo voy a decir porque me estáis forzando el más honesto. Sí, claro, I got it. Yomari, boo, cógelo suave. Las que se sintieron ignoradas, pues entienden que solo tenemos un espacio para dar un hueco. La semana que viene, que se pongan a todo nivel, porque nos vamos a comentar todos, no voy a decir a todas. Solo que no ha venido bien. Muchacha, danos un break, chicas. Eso han dicho las chicas, que les gustaría escuchar más mis opiniones. A mí también, pero hay cuatro jueces. Voten las chicas cuál quieren quitar y así yo tengo más tiempo para hablar. ¡Qué sorpresa! Que yo tengo siempre algo que opinar, siempre tengo algo que decir. Pero mi jefe no me puede. ¡Dame un break!